ROUND 1 ¿Qué quiere decir si no? ¿Qué quiere decirse? ¿Qué quiere decirse? ¡Normir a bombarde! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias 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 ¡ja nomás! ¡ ¡Cámonos! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 no contest esta presentación no contest ¡Suscríbete al canal!